Ella es como una canción y de todo corazón, mi abuela Ella creció como el pan, por eso es como un trigal Mi abuela, tiene los ojos de Dios, cusuras de un arorro Mi abuela, tiene los años cansados Pero es como el jardín de mi patio Me envuelve el alma con su delantal Y ya camina despacio Mi abuela es capaz, me alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el pez, me atrapó mi tiempo Me agarro grandilita Una navidad De tantas masas verduras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Un tibio leño en su palda Mi abuela es el pez, me alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el pez, me atrapó mi tiempo Quedó arrugadita Una navidad De tantas masas verduras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Un tibio leño en su palda Un tibio leño en su palda Quedó sin sol en su espalda Gracias.